Bienvenidos al Traje Azul, el canal que te trae todo lo que te gusta relacionado con la automoción. Hoy llega la review de este coche visual y en 4K. Espero que la disfrute y si te gusta suscríbete, darnos tu like, apoya a este proyecto Emprendedores. Le damos las gracias a Foralmo Auto por dejarnos grabar en sus instalaciones. Manos al volante, que entre la cabecera y vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.